Hola gente, estamos bienvenidos a este episodio de Fallout 76, episodio número 19 y en el día de hoy gente vamos a continuar con los saqueadores para asaltar la bóveda 79 y conseguir el oro que hay dentro ya sabéis en el episodio anterior descubrimos que dentro de la bóveda 79 es una especie de cámara para guardar todo el oro de Norteamérica, entonces hoy vamos a asaltarla con los saqueadores porque al final fue la facción que elegimos, la otra facción que se podía elegir eran los colonos por supuesto y pues eso, vamos a continuar, no sin antes comprobar una cosa y es que he estado viendo hoy un par de trucos para conseguir ciertos materiales rápidamente como medio duplicarlos, bueno realmente duplicarlos pero de manera legal y por supuesto una manera para conseguir munición ilimitada que me ha parecido bestial lo que pasa es que todavía no podemos hacerla porque tenemos que hacerlo del oro antes para comprarnos la máquina que convierte la munición, o sea cierto tipo de munición en... bueno venga vamos a encontrar a otro mundo va, por tenerla ahí aunque no creo que la necesitemos hoy la tienda o sea lo que hace es convertir la munición que tú quieres en otro tipo de munición o da como punto y eso y claro la munición del clavo de vía funciona como ese tipo de munición y es una munición que es muy fácil de crear y vale muy poco y además con el truco que vamos a intentar hacer ahora en principio no va a ser un problema los materiales porque es un truco para duplicar a cero vamos a intentarlo, de todas maneras no sé si tengo yo oh mira espérate un paquete de atrás que subía ya a nivel 140 cierto, 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 me hice un poco de Westech eh... mierda vale, ¿por qué fracasó la tenista en su matrimonio? porque era una dejada vale, un chiste de tenis que no entiendo no sé si la dejada un tipo de golpe en el tenis vale, vamos a necesitar un mod que creo que no tengo ¿puedo mirar los rangos de esto? no vamos a ver necesita... vale, este mod si lo tenemos vale, pero no sé si tengo el de que crear una armadura cueste más barato vamos a echar un vistazo vigilancia es que solo tengo un punto, tío tendríamos que subir un nivel creo que no es este, ¿no? crear blindaje requiere menos materiales creo que es este, de hecho creo que de hecho es ese hay un tío aquí en mi... creo que de hecho es esta... esta perra, por favor, que no me mate aunque estoy en pacifista crear blindaje requiere menos materiales creo que es esto, sí vale, le vamos a meter un rango a esto ahí está vale, y tenemos que quitar entonces por ejemplo rabade de los aviondos y vamos a poner blindaje y desguazador mira, están chequeando ah, si hay que ayer me compraron un montón de cosas mira las chapas que tengo mira 5000 chapas vamos a unir algún equipo, va a ver uno que esté mira, este está medio lleno a ver si es uno que tenga 3 este tío es nivel 2000 igual tiene algo, ¿sabéis? me voy a meter con este, hombre un segundo este que me está comprando la tienda ¿por qué no me puedo unir a su equipo? ahí está vale por cierto, yo he bajado el precio a las cosas yo he bajado el precio a las cosas porque veía que no me compraron mucho aunque antes de bajarlo justo me compraron un montón de cosas pero bueno mira, que van a mirar la máquina le dejo que mire, mire, mire chécate eso chécate eso, chécate eso a este te gusta algo lo puedo mirar desde aquí de todas maneras los precios a ver, por cierto ya me tiré una tartera no sé si sigue el efecto sí, sigue, sigue y lo del sobromillo vale, nos vamos a comer uno mirad para que veáis los precios que he puesto ahora esto lo he bajado a 15 todas las armas las he bajado menos la metralladora bueno, la metralladora la había puesto a 5.000 era hasta 4.000 esto estaba a 4.000 era puesto a 2.000 el arreglador sí que no lo he bajado lo que tiene ensangrentado y eso no lo he bajado justo se ha ido esto tampoco esto lo he bajado a 2.500 valía 5.000 o sea, ya habéis visto que al final he bajado un montón de cosas y ya está ahora me he quedado otra vez solo me cago en la leche, tío y ahora ahora me he quedado sin equipo bueno, pues dime por favor que este hombre tiene esperemos que tenga mutaciones de hecho creo que sí las tiene efectivamente las tiene bien grande vale, bueno vamos a comer un solomillo de hecho hay aquí alguno que se vaya a pudrir este por ejemplo que esté cerquita y vamos a ver si tenemos si podemos hacer el truco bien, vale vale necesitamos el plano de creo que es la pechera la pechera de cuero brindaje ligero no sé si es la pechera o es creo que es la pechera vale, igual esto sale mal a ver, vale tres vale, necesitamos super duper o super duplicador en español que te acostumbras a verlo vale vamos a quitarnos por ejemplo esta y vamos a ponernos super duper de acuerdo y ahora en principio a ver, tengo las perks bien puestas ¿no? super duper desguazador para esto esto para que cueste menos vale porque está mi campamento lleno de gente está todo el mundo mirando lo que tengo es que tengo muchas cosas la base es que no son tan interesantes como la gente se piensa vale vamos a hacerlo como hay que hacerlo vale, entonces vale, espérate primero que nada tengo que comprobar que tengo a vacío el inventario para ver cuántos materiales ganamos vale no tengo nada de chatarra ahora el truco es craftear en la la pechera todas las veces que podáis y luego desguazarla entonces vamos, creo que en la pechera igual sale mal esto igual pierdo todos mis materiales pero bueno a nivel 1 por supuesto porque esto no tiene sentido que fabricarlo a nivel 50 vale y cuántas se pueden crear 255 vale vale esto es lo que nos va a costar de acuerdo esto es más de lo que le cuesta al tío vale gente revisa el vídeo y efectivamente lo estábamos haciendo mal es con el brazo derecho que ni siquiera lo tengo no, si brazo derecho de cuero este es con este es y además el tío no utiliza desde que los materiales sean más baratos es decir a él creo que le cuesta más a ver voy a quitarle volumen al vídeo que si no vaya a dar un susto cuánto le cuesta a él 2 1 1 le cuesta exactamente lo mismo que a mí otra vez estoy solo en serio vale pues necesito bueno mira si ya está me da igual vale entonces el truco es tenéis que pillaros el plano del blindaje ligero que se pilla en el white spring vale de cuero vale super duper de guazador y bueno yo tengo puesto la armadura pero no sé si ayudará y haceros pues lo máximo que podáis si Dios lo permite ahí está otra vez me he quedado solo perfecto vale esto nos va a costar un total de voy a hacer una foto para acordarme vale o sea debería funcionar porque el vídeo lo ha subido hace literalmente 10 horas ¿sabes? pero bueno a ver si realmente rinda esto vale esto es lo que nos ha costado vale y ahora estoy grabándolo ¿no? para que lo veáis ok ahora lo creamos ok fijaos que nos hemos gastado un montón de cosas no sé si nos han dado de hecho super duper no sé si se ha activado se ha activado solo una vez habría que quedarlo uno a uno para que se activesa más veces pero bueno y ahora sería el caso con el mod ese hecho o sea con el mod de desguazar empezar a desguazar esto vale voy a silenciarlo para que lo no rayaros con el botón de espacio nos vemos en un momento bueno de hecho lo que voy a hacer va a hacer un corte nos vemos en un momento vale ya estamos llegando al final gente vamos a comprobar si esto ha funcionado oye porque tengo tanto peso ah de la chatarra vale efectivamente no tenemos más piezas de armadura vamos a mirar la chatarra que tenemos en el inventario a ver si ha salido rentable ya os digo de primeras que no es rentable porque llevo aquí 5 minutos literalmente desguazando y esto es un coñazo pero bueno vamos a mirar la chatarra y vamos a mirar que es lo que nos ha costado aunque ya estoy viendo que si que hemos ganado mirad nos ha costado 510 de acero tenemos lo hemos duplicado prácticamente nos ha costado 255 de cuero no se yo no creo que esto sea muy rentable y nos ha costado 255 de tela honestamente muy muy mid el truco este pero bueno ya tenéis otra manera por si acabáis de empezar lo que sea lo que si que me he hinchado es a módulos creo creo que lo he desbloqueado literalmente todos los módulos de de eso porque me salieron un montón de de soniditos de estos ah por cierto la rodilla de ingeniero civil al final no me la llegue a hacer que necesito oye la fibra balística no se como se consigue honestamente y es bastante es bastante barata esta armadura puede ser que incluso sea mejor que el la arma ha tardado un 35% más en romperse oye no está mal eso no sé está bien vale a ver si hemos desbloqueado todos los módulos bueno claro es que no puedo tendría que modificarla claro y no tengo ninguna bueno en fin yo no lo veo rentable que crees que os diga el truco luego es verdad que si es una buena manera de conseguir acero entre comillas tío porque es que tarda un montón es verdad que coges 500 acero también es dificilillo pero bueno matáis unos cuantos enemigos en hueste y empezáis a desguazar la arma ponéis esta perk de desguazador y listo o sea ganáis creo que 30 por arma desguazando o sea que pero bueno vamos a ponernos a la rabia de los aviones otra vez esto lo vamos a quitar y vamos a poner esto vale en fin otra vez estoy solo no sé por qué estoy siempre solo ahí está vale bueno ya veis el truco ese realmente no tiene no sé a mí no me ha gustado honestamente no me ha gustado pero bueno puede ser que sí que sea rentable no lo sé yo vale vamos a hacer entonces hoy la misión de esto vale o sea que vamos a ir bueno primero que nada tengo todo porque se me ha quitar la pintura de la pared que cojones no no sé por qué se me ha quitado la pintura de la pared vale pues no se quita esto el otro día me pasó lo mismo y tuve que salir más de esa vida y tal en fin que no vamos a perder más el tiempo vamos a mirar para que tengamos todo tenemos munición núcleos de fusión ok tenemos la servo por si acaso esto lo vamos a dejar y ya está es que tío cuando estoy haciendo un vídeo no me compran nunca de verdad macho yo quiero que veáis como funciona el tema de de comprar hay que un montón de gente no vale vamos a ir a de hecho vamos a ir al exterior porque quiero mirar eso de que el tío que te vende la máquina de munición vale 1250 de oro es una barbaridad pero bueno vamos a ver que sitio más acogedor solo porque puedas hacer recados no significa que este sea tu sitio tienes que demostrar mucho más para ser de los nuestros ok pero porque lleva armadura en el paquete es que no sé con quién es con el que tengo que hablar pero que demonios tienen en la cara saqueador un tipo saqueador munch puede ser me alegra ver caras nuevas te doy la bienvenida al pack 1 criatura aquí tenemos de todos los tipos crees que solo porque tengamos reputación de asesinar y matar no podemos ser civilizados a eso lo llamo tener la mente estrecha pero literalmente te dedicas a matar a gente echa un vistazo por aquí pack 1 fue una gran estación espacial la lanzaron en una misión secreta para controlar la actividad alienígena en la tierra de hecho fueron los alienígenas quienes la derribaron no les gustó que intentáramos espiarlos y tras la gran guerra puedes apostar a que estarán trabajando para dominar el planeta lentos pero seguros si de hecho si claro que si y es solo cuestión de tiempo que vengan con todo lo que tienen de hecho si y tú quien eras la mayoría de la gente diría que soy un viejo cascarrabias con escopeta pero en mi opinión soy lo que llamarías el historiador narrador o especie no es como una en inglés no es como comer en plan como un cerdo o sea manches como no me suena a mi en inglés que son bueno viene de monchis por ejemplo no de manches como como comer no la historia importante ¿cómo puedes aprender de un pasado falso? te sorprendería además que es lo que aprenden del verdadero pasado que matar y robar está mal la mayoría seguimos con vida gracias a esas dos cosas vale hablemos luego nos vemos criatura pues no sé quien es el que vende estas cosas la verdad me tengo que informar la verdad es que son muy goofy ¿este quién es? ¿el Joker? bien no tenías pinta de sanguijuela no todo el mundo es leal algunos nos quitan todo lo que pueden nos utilizan y luego nos dejan tirados no está bien no somos la beneficencia esperamos contribuciones en especie ¿entiendes? no es un sistema complicado bueno ¿te interesa? solo dime lo que tengo que hacer este es el asunto cuando alguien abandona nuestra banda quiero que se le encuentre y se ocupen de él de forma justa ¿qué es justo? vale un sicario eso lo decides tú solo quiero saber que reciben el mensaje y mira sin resentimiento pero hace unos minutos mandé a otros también te llevan ventaja ¿cuántos más mejor? ¿vas a currar un poco por aquí o qué? vale vale supongo que aumentarán la reputación también con los saqueadores ya haremos la misión ¿de acuerdo? vamos primero que nada a hacer lo que estamos haciendo que era la misión principal que de hecho hoy no tengo mucho tiempo y y no quiero hacer un episodio literalmente de una hora entonces vamos a no perder el tiempo y directamente a la misión principal no os preocupéis que ya habrá vídeos secundarios por así decirlo haciendo cosas secundarias vamos a hablar con el tipo este bueno es una tía ¿no? ¿dónde está rara? estás preocupada ya estoy de otra no sabía que había supermutantes mujeres pero ¿quién es rara? la que la tiene ahí puesta bajo el edificio grande rara subió por las piedras entró en una tubería y no salió gale no puede buscar a rara la tubería es pequeña para gale pero no para ti el edificio lleno de máquinas gale no sabe cómo pero cree que fabrica acero a montones uh me interesa el acero vale rara se metió en una tubería en el sitio de metal pero gale es demasiado grande y necesita ayuda gale esperó y llamó a rara pero rara no apareció así que gale se preocupa gale fue a buscar ayuda de humanos para la tubería pero nadie escuchó a gale hasta que llegaste tú ahora tú vas a la tubería y sacas a rara es fácil para alguien tan pequeño y débil como tú ¿crees que soy débil? ¿lo comprobamos? vale entendido iré a la graf con steel e intentaré encontrar a rara ve al edificio grande de fabril bajo el edificio cerca de unas rocas hay una tubería rara entró por la tubería y si salvas a rara vale bien otra cosa si te portas bien con rara y le gustas rara será buena chica si no le gustas rara te pondrá las cosas difíciles rara adora a gale así que gale no tiene problemas pero a ti no te conoce ahora vete rápido no hay tiempo de hacer el imbécil por el yermo con rara en peligro o sea que rara vas a un bicho vale oye tío lo de misión esta de mierda de la misión esta de mierda que tengo oye este tío no vive en mi casa literalmente oh que esta la invasión esta la invasión de la alienígena hay que hacerla me faltan algunos planos que me interesan conseguir como el blaster alienígena aparte luego los planos que consigamos duplicados luego los cuando se acaba el evento se pueden vender muy caros por ser exclusivo oye este tío ha desaparecido eso ha anulado el campo de fuerza del extractor de ondas cerebrales como destruidlo ahí está tirale compañero se ha quedado bugea el tío vale eso ha quedado un rato estupendo estar aquí no este es ¿no? hala vale vamos a ir con este arma mira se ha muerto jajaja la gente no sabe que eso mata eso quita vida ¿o qué? dame un segundo tengo que marcar la cabeza creo que ya está vale importantísimo si estáis jugando al juego este y hay eventos os recomiendo que lo juguéis porque te da un montón de planos y de armas y de cosas interesantes por no decir experiencia viene el general ahí está vamos allá coño que voy a morir tú otra vez estupendo un fatman vampiro eso se puede vender bien vale asteroide el asteroide se vende por mil chapas o así ahora se vende por mil chapas imaginaos cuando no esté el evento madre mía como reviento tío este lleva disparándole un rato y no lo hace ni caosquilla y yo llego en un momento en un momento reventado vamos a coger de aquí este no tiene nada si estaba marcado ¿no? vale pues nada listo vamos un momento a mi camp dejamos las cosas y vamos a hacer la misión pa 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 por cierto espero que os esté gustando la serie aunque veo que sí que os está gustando están teniendo bastantes visitas los vídeos y oye pues estoy muy contento tío porque yo también me lo estoy pasando muy bien con la serie que sepáis que después de esta serie va a venirse la saga de Halo empezaremos por el primer juego de todos que creo que es el de Combat Evolved me parece que es y y ya está empezaremos por ahí y ya veremos si hacemos los 5 porque son muchos episodios muchos muchos falos no muchos Halo y joder no no quiero aburriros siempre con un mismo tipo de juego entonces igual entre medias jugamos algún otro ¿sabéis? a ver esto lo podemos vender por 500 no por esto no por 50 no por favor vale por 500 porque es una bueno lo podemos poner por incluso por bueno si por 500 venga porque dámelo de encima y esto por ser vampiro lo vamos a poner por 1000 vale ala ahí podéis chequear lo que queráis uy que me voy a a donde no hay que irse vale espérate un momento nos hemos quitado todo lo que queríamos de en medio si no se puede un vestido de harapiento la verdad ok por cierto ayer me fabriqué eh granadas de estas quantum o sea nucleares perdón y van bien con la build que tengo aquí preparada esta build de energía me la ha retocado para hacerla de explosivos y va bien la verdad bien vamos a irnos aquí que tenemos esto incluso podríamos ir andando y así exploramos un poco la zona de alrededor de mi casa que creo que ni la he explorado esto como está está reventadísimo o no que tío me aparece el hombre por ahí aquí siempre y me revienta todo tío tío hay mucho tránsito en mi casa pero no compra nadie nada o sea es increíble mira que baja un montón los precios también tío que lo que más se compra suelen ser los planos ¿no? tengo armas también interesantes creo yo cuanto menos una vampiro ensangrentado es verdad que si pongo las armas que llevo yo ahora mismo en el inventario esas se se funden en nada estas armas las pongo yo esta arma por ejemplo la pongo en el en la tienda igual a 10.000 chapas y desaparece en una hora incluso en menos es que me lo estoy mirando en la página esta de de precio y tío esta arma vale entre 15.000 y 30.000 chapas de 100 por ahí es que es muy buena es que es un ensangrentado con balas explosivas y no sé la otra reducción de peso creo que era me parece que era reducción de peso por cierto vamos a comer un café ¿no tengo comida? ah si si que tengo vale esto se va a pudrir me lo voy a tomar y así además tenemos la rabia de los aviondos activada esto es un platillo volante veis por lo que quería hablar al lado de mi casa es que no he explorado el territorio al lado de mi casa esto es un platillo volante 100% eso de los alienígenas a ver puede ser un bunker un entrado en bunker pero podría ser un entrado en bunker de hecho me da bien la pinta ¿no? de hecho seguramente sea eso US military si interacción militar use of deadly force authorized a mi no me había hecho nada porque estáis muertos los que pusisteis a carter y yo sigo vivo vale pero esto el caso es que no se marca como una ubicación o sea simplemente es un objeto en el mapa oye hay una niebla aquí de la leche oye o sea es un día muy bonito en verdad desde mi casa se tiene que ver muy chulo esto el eje de mato yo creo que no vale es aquí donde tenemos que ir creo que si pero y esto no es grafton o sea de hecho esto es todo lo de los scouts creo acampamento de los scouts efectivamente ¿no? grafton está justamente aquí ¿no? no perdón grafton está aquí está como la afuera ¿no? esto entiendo vale vamos a ver como entramos aquí dentro ¿habrá enemigos? uff que lag ¿no? hay super mutantes joder de dos tiros tío bueno realmente ha sido un tiro pasa que sigo disparando ahora me dan lo del rodillo de amasar eh me llevo todo esto que venga va me lo llevo que daño ¿eh? hace esto ah es que esto es un taller aquí no se puede decuazar ¿verdad? bueno lo vamos a activar me está pareciendo escuchar aquí un perro de estos tío los super mutantes porque me ha costado 30 y una chapa mira aquí se oye algo tío mira que os he dicho un perro de estos y se oyen cosas creo que es abajo lo que se oye vamos a reclamar el taller no se para que pero bueno y luego luego no lo voy a defender a ver si me dan alguna recompensa que no recuerdo como funcionaba esto ah mira se va subiendo esto y bien vale eh esto que me está generando acero plomo comida es que genera uno tío rollo de fibra óptica hostia uuuh me he quedado uy 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 si me han dado cosas si que me han dado cosas dos tiros no me estoy bugueando vale vale subterreno y agarraste un steel estas máquinas no las llegamos ni a explorar del todo tío no os preocupéis que ya os digo que haré vídeos vídeos de misiones secundarias sabéis o sea yo estoy haciendo misiones secundarias fuera de cámara tampoco son cosas muy interesantes la verdad las más interesantes las si las estoy haciendo en cámara pero no os preocupéis porque en el torso es mejor a este enemigo este tío es legendario vale caza, roba observa, amadura esto luego lo paso por esto wow y voló no tengo la tarjeta acceso denegado debido al bloqueo de seguridad apertura de las salidas de emergencia activada diríjese a la más cercana eh creo que lo he escuchado eh pues tiene una voz como muy dulce ¿no? ¿qué? ¿aquí abajo? tiene pinta ¿no? y yo es aquí ¿no? ¿qué acabo de hacer? ¿por qué me salió Apalakia? ah vale que es que me está marcando la otra misión me la voy a desmarcar en un momento es que estoy hasta las narices de que me salgan marcadas varias misiones a la vez soy retrasado tío y encima no se mueve el puto personaje ahora vamos a quitarnos esto de aquí estupendo que no sé qué hago la verdad he visto el punto amarillo ahí y digo pues irá ahí abajo ¿no? ¿imaginais que me ha aparecido otra vez lo ha robado? sería una buena manera de farmear legendario ¿no? si vuelvo a aparecer robo legendario vale está ahí ah mira sí es una niña rara tú eres la forastera que estaba hablando con me has matado a los robos no podía salir porque los robos querían matarme están muertos sí los maté deberías de seguro estoy aquí para ayudar me alegro ¿dónde está Gabe? quiero verla ¿está contigo? ¿por qué no ha venido a por mí y te ha mandado a ti? tú no eres grande y fuerte como ella eres débil y... ¿por qué todo el mundo me dice débil tío? ¿por qué tengo la fuerza al 5? realmente no la tengo al 5 la tengo como al 15 pero bueno eeeh ¿qué coño es Canelilla ahora? robos los que hay en el raval eso sí que son robos eeeh ¿dónde está Canelilla? no lo sé el animal ese gigante y estúpido se lo llevó que animal gigante y estúpido y luego la puerta se cerró y no pude pasar y luego había robos tenemos que seguirlo para encontrar a Canelilla luego matar a más robos y también al animal ese de la cara estúpida ¿está chupado? ¿a que sí? madre mía me vas a mandar al infierno ¿verdad? no te preocupes porque yo soy el diablo en patines el que sabe sabe eeeh eso que es del tallero sobrevive al ataque de muta escorpio le ha dado uno de tres ah vale no vale eso le no nada vale ya sé que soy una mujer pero tío la apariencia engaña vale cuanto antes la encontré antes vamos a regresar hay que contactar a estas chicas para meter a Gail en el plan de la bóveda tenemos que encontrar a Canelilla y un arma noven a ten cuidado como que solo hay un pequeño problema si no tenemos crees que podía atravesarlas juntos a BD eso ya lo he hecho antes en otro sitio claro es divertido menos una vez que el conducto se vino abajo conmigo dentro todos se asustaron mucho pero no me pasó nada pero esta niña de quien hay hijos te preocupas demasiado peligro es mi segundo nombre no sé si tengo segundo nombre pero a partir de ahora es peligro ya solo me falta un apellido venga entra ahí niñata y ábreme la puerta por aquí que pollo también no me tocan los cojones mira, mira, mira es una cucaracha como se va por la tubería yo no le daría el botón rojo a ese gigante no no lo puedo creer ¿cuántos hay, tío? me va a matar este hijo de dile a la jeque soy tonto ah, vale es que este tipo es legendario otra pierna, tío la niña de los cojones, tío ha tenido que hacerse la lista gracias un telescopio lo que estoy viendo ahí oh, oh me lo llevo fua, tío es que no tengo espacio no me voy a tener espacio ¿cuánto tengo de espacio ahora mismo? hostia tengo 400 kilos pensaba yo que iba peor vale será aquí, ¿no? que gracia pulsa el botón y salen más robos a jugar y luego vas tú y los matas a todos jajaja eh señalización de gas vale, vamos a ver aquí dice que está ¿dónde está el animal? a ver mayor agaya no, eso no es eso es un 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 es que me hacen mucha gracia los mayores agayas bueno, en este juego también en el Fallout 4 te decían un montón de veces que muriste y me hacía mucha gracia cada vez que los veo me hacen gracia es como muy son como robar un poco facha ¿no? me hace gracia esto se va a abrir luego también yo estoy gastando más munición que ganando me hace falta la máquina de compresión de munición ya espérate uy le he dado al espacio puño lo he matado de de dos ya botella de cerveza papam ¿esto qué es? vacío requiere un terminal este de aquí ¿no? vamos a ver adobe adobe cero espérate happy happy verdad ahí no puede ser y tú tampoco tiene que ser holes ahí está sería una nuca cola de mierda es lo que me da es que me resulta tan raro jugar en tercera persona luego todo lo vendo yo vale terminal de bozón de sugerencia a ver niña hostia creo que no le pego una hostia al micro perdóname hola famelica soy lucy espero que esté rico hostia pues no sé si tengo mira tengo esto y le voy a dar también un caramelo bueno solo me ha dejado darte una cosa está bien le voy a dar de las mejores cosas que tengo carne de caparazón asada de mirar el urk vamos niña que no tengo toda la tarde ábreme la puerta va a abrir para darle a los botones otra vez que va a postar va a darle otra vez al botón y va a abrirme todas aquellas casuelas de allí pack de cinta americana nice oye y aquí abajo que habrá hay lava ahí abajo ah claro porque esto es de acero no una fábrica de acero pensaba que era me ha abierto ya estupendo otra vez a los conductos vale madre mía no sé que hacía eso ahí pero me ha asustado la verdad estos son los bichos que posiblemente más miedo tenga del juego los puñeteros saltrones encuentra el juguete ahí se me lo llevo vale dice que la idea aquí ¿no? ¿y por qué me marca ahí el punto aquel? terminal del sensor de presión a ver abrir la puerta puerta de seguridad la puerta de seguridad le he dado sin querer a esto tío ¿y qué puerta de seguridad se ha abierto aquí abajo? así oh un acervo ahora esto no me lo puedes abrir ¿no? uf ese casco de qué ahí dentro hay cacas de animal frescas así que creo que vamos por buen camino eso sí huelen fatal necesito un poco de aire fresco tú sigue buscando a canelilla por aquí fuera y yo me encargaré de la parte de dentro eres una niña muy pesada te ayuda mil veces o sea que métete ahí dentro y trabaja ahí ahí métete ahí dentro y ábreme esto quiero eso quiero un casco ahí súper guay que no sé de qué es tío y esto tampoco sé cómo se habla cinta americana necesito urgentemente una terminal para adecuar estas cosas quiero ver qué es eso hay una terminal ahí también un teléfono hay un montón de cosas que me interesan prototipo de la fábrica de acero evita el daño a la enfermedad vaya mierda ¿no? causas por peligro transmitido el aire y el agua más 500 de tiempo de respiración bajo el agua esto igual lo puedo incluso vender ¿sabéis? esto lo voy a pasar por la de esta vale puede estar guay no lo había visto primero que nada la chatarra y segundo que nada esto ¿qué coño? vamos a dejar a la niña que trabaje ahí a ver ya me la ha abierto la puerta dale dame un segundo intrusión no autorizada en el sector bravo activando sistema automatizado de torretas de defensa ¿cómo? no te preocupes no te preocupes mira que se está liando ahí abajo déjame que lea esto mira tú escóndete es que quiero ver si me da alguna visión esto proyecto vulcán y proyecto de amante ¿no? eso es como lo que llevaba el vulperan en la en los huesos un momento un momento que se está liando aquí paradísima coño de aquí no puedo ¿no? dale me tienen vale calma 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 mira mira una cinta contraseña y no sé qué vale espérate hay un punto que me ha dejado hay un punto creo que es pero porque hay un punto que aquí me deja ala a ver calma usamos ah vale que se podían desactivar si yo muy listo por lo que estaba eso ahí vale vale eso nos abrirá ¿no? pobre perra dios que susto tío no 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 que no que me parió que me parió la que hay aquí le ha dado un momento puedo bajar por ¿cómo salgo de aquí? a ver que esta puerta se puede abrir madre mía tío lo que tenemos que hacer para salvar al muñeco de mierda este O lo que sea que lleve Un bicho Por no decir que no sabemos Ni que es la criatura esa Que se ha llevado eso A ver, creo que puedo tener una idea De lo que es No, creo que tengo una idea De lo que puede ser Pero Sabrá Dios que nos han preparado Ahí Sistema de torretas de defensa inoperativo Alerte a un especialista de seguridad Gracias Por cierto Pero ya hemos encontrado juguete No Vale, que iba a decir Ah, sí que llega a nivel 38 Y me he comprado Las cositas de la página esa Que de hecho podríamos probar luego Mirad que son Porque no sé que narices A ver, dame un segundo Esto Me he comprado literalmente Todo Bueno, menos esto de aquí Porque esto no creo que lo use Pero Para el cargador de obra No sé que narices Pero ¿Qué cojones? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Y ahora dónde estoy? Ost Ostras Ostras No lo puedo creer En la otra No me lo puedo creer, tío Creo que llego Ah, no Porque hay un pedazo de techo En mi cabeza ¿Qué coñazo, tío? De verdad Yo no sé No sé por qué coño ponen Que respawn es el principio del todo Madre mía, tío La pateada que me tengo que... Es que no me da normal Y yo no sé cómo la fábrica está tan grande, tío Que estamos en... ¿En Mordor o cómo va esto? ¿Dentro de... De la cueva esa de... De la torre de Sauron? ¿El señor del anillo? Pregunto Hace un montón, tío Que no veo el señor del anillo, por cierto Por mí era que eran unas películas Que me encantaban, tío Un momento ¿Y esto dónde es? ¿Por aquí? ¿Y por qué no está abierto? ¿Dónde va a matar la cabezona esta, tío? Ha sido por aquí, ¿verdad? Aquí No me puedo ir sin esto, chaval De hecho ha desaparecido Estupendo Me mata, me mata a tomar por culo y desaparece Vale Venga Vale Eso A ver ¿Qué me ha dado? Eh... Nota del infiltrado de Grafton Steel Cosas que me esperaba Robos Muchísimos robots de seguridad Los explosivos de depulsos resultan muy útiles Gracias a un estilo es mucho mayor de lo que todos creían El gobierno federal de los Estados Unidos Está muy interesado en mantener seguros del lugar Estos conductos son un poco estrechos para un adulto El ruido de las máquinas ahoga todo lo que yo haga aquí dentro Cosas que no me esperaba Preparar por los conductos de ventilación es mucho más difícil de lo que había anticipado Aquí no hay verdaderos secretos Es solo una fábrica de acero Así que, ¿por qué tanta seguridad? Abrir los conductos de ventilación Activa la alarma de seguridad Los conductos de ventilación se estrechan en algunos lugares ¿Qué tendría...? O sea, que tendría que dejar los explosivos de pulso atrás En las acciones más anchas de los conductos Porque la bolsa no cabía Que podría alcanzar papel y bolígrafo Pero nada que me ayudase a desatorarme Que empezaría a morirme de deshidratación Mucho antes de perder el peso suficiente para liberarme Que mis últimas palabras formarían una lista Tarjeta de acceso al sector Charlie O sea, a esto, ¿no? Un momento, es que no quiero morir, tío Es que no quiero morir Quédate ahí, onda esta, anda Eh, me estoy quedando solo Necesito gente que tenga mutaciones Este tiene que tener 100% No me deja unirme Ahora Uy, está como pareciendo a Blanda Te lo llevo Ah, vale, ya decía yo, digo Qué cojones Uy, como muera ahora Sí que vamos a tener un problema Es que, tío Estoy súper lejos Dame, dame Granada electromagnética Ya, pues igual sí, eh Igual sí que me ayudan, eh ¿Esto cómo se abre? ¿Esto cómo coño se abre? Bueno, tiene que abrir la niña A ver, ¿o estoy yo ciego? Estoy ciego, ¿verdad? Me estoy saltando algo Es que no veo ninguna terminal No, ahí no me deja Puede entrar a tomar con esto Es que No entiendo ¿Y cómo coño abro esto? A ver, me tengo que estar saltando algo Tengo que tirar la piña Estupendo ¿Lo hemos gastado para nada? Es que esto Vamos a ver Igual me estoy saltando Alguna terminal, eh ¿Pero qué demonios? Pero, ¿y por qué se oye ahora un...? No entiendo Es que no sé por cómo se habrá dicho entonces Se me ha bugueado, ¿verdad, gente? Creo que se me ha bugueado Pues, gente, se me ha bugueado la misión Dicen... Dicen que debería de salir los robots Y la chica te deja aquí la granada Estupendo Vamos a cambiar de servidor Vamos a ver si... Dios mío De verdad Tengo una mala suerte Que de verdad Que no comprendo Como tenga que repetirlo todo Me ya cabrean muchísimo Aviso Es que no tiene sentido De verdad De las primeras veces Que me quejo del juego Aunque es verdad Que me han pasado Otras veces, eh Que se quedan glitches Algunas misiones Pero como esta Como esta Es que esta es deal breaker Totalmente O sea, esto es... Esto se carga el juego Para mí Efectivamente Tengo que repetirlo un tío Ah, Dios mío Nos vemos, gente En media hora, literalmente Vale, gente Llevo, literalmente Pues 15-20 minutos Repitiendo esto Es un coñazo Estamos otra vez Más o menos en la zona Vale Vamos a ver si es posible Que ahora no se bugue No sé si eso será Una posibilidad Vale Poder jugar al juego Tranquilamente Dios, que susto Blanco en el higo Identificado Mierda Pensaba que tenía Mira, como muere ahora Si que me voy a cabrear también De verdad Posiblemente el episodio En el que peor lo estoy pasando Que coñazo de misión Que asco de misión Mira, como esto ya se me bugue Vale Vamos a ir muy lento A ver Vale Vamos a esperar que se vaya Ahí está Que se mueva un poco Y vamos a coger El objeto Que me ha dejado Pam Por favor No te bugues Y me lo voy a equipar Por favor Bien Bien Bien, joder Bien, joder Oh, por cierto Habéis visto que he subido He subido hasta un nivel Madre mía Que coñazo Espérate Porque viene el enfrentamiento final Parece Mira, subí aquí arriba Voy a coger primero el juguete No me lo puedo creer Fuera Listo, ¿no? Vamos a esperar que explote Peta, peta Que saque peta No soy tonto Peta, peta Venga Ahí está Madre mía Que asco de misión Te lo juro Que asco de misión Tío De verdad Ahora te lo doy Dame un segundo Que voy a opinar Que tiene este de aquí Todo para esta mierda Tío Que asco Tío Toma Anda Que por culo Matado, niña ¿Dónde has encontrado Todas esas cosas Que ibas lanzando? No sé Las encontré Por el camino Creo que nos vendría bien Alguien pequeñito Que pueda meterse en sitio En los otros no pueden ¿Quiere ayudarnos A entrar a un refugio? ¿Borde? He cogido las mejores opciones Fuera de cámara Me han engarrotado Los dedos y todo Tío De la tensión Que asco Tío Uff Que niña más Mi imbécil De verdad Vale Vamos a ver si hay aquí Algo interesante Por lo menos antes de irnos ¿Sabes? Porque vamos Por lo menos Dame una recompensa buena Por hacer esta porquería De misión Dos veces encima Porque está bugueada Es la primera vez Que me quejo por el juego Pero bueno Está bien Ya hemos 19 episodios Creo que está bastante bien Hay una puerta allí Tío Dame algo bonito En serio Otra vez Es que lo quiero hacer En verdad El evento Pero no lo vamos a hacer Porque es que de verdad Que me tengo que ir En poco tiempo Tío Y el vídeo se me va a hacer Super corto Si no Vale Vamos a ver Que esto Ahí A ver A ver Por donde Se sale Aquí Ah por cierto No lo he comentado Me han comprado Un Un arma La de La del oeste Antes El compañero se llama Caltertis El arma Del oeste Me la Me la ha comprado Y me han dado 450 ¿No? Servo Madura Saqueador Casco No sé si tendré espacio Y encima se me va a romper El arma Me acabo de dar cuenta Tengo que tirar Un montón de cosas Vale Vamos a pasar esto Por aquí Mira Puerta de ascensor ¿Esto dónde va exactamente? Ah vale Va a palaquia Eh Bueno venga Vamos a desplazar por aquí Para que cuente Como que hemos completado esto Oh De verdad Madre mía No sabéis Otra vez repetir lo mismo Esperar a que la niña Todo el rato Esperara que pasen los conductos En Las conversaciones De verdad es un coñazo Que coñazo tío De misión Tú Tú buguear Vale Vamos hoy un momento A mi casa Que voy a dejar cosas Joder Que coñazo Que coñazo Por Dios Y encima La niña La niña La niña no ayuda A que salga menos El viaje Vale Primero que nada Vamos a soltar esto Munición No tengo munición Del 45 Más Me refiero No tengo más munición Del 45 Bueno En fin Aquí no sé si vamos a guardar algo La verdad Es que estamos muy mal de peso Honestamente Esta si la voy a guardar Y de fragmentación Porque esta si la uso Esta la voy a vender ahora Y me da igual Y esto también Lo voy a pasar A la zona aquella Esto también Esto también Esto incluso Lo podríamos vender Igual a alguien Me interesa Respira Bajo el agua A mi no me interesa La verdad De todas maneras La voy a guardar Se la voy a poner a la venta Por 500 Por ejemplo Bien Vamos a ir un momento A la estación Es bueno Que tengo una estación Al lado de mi casa No la había ni pensado La verdad Es que la ubicación En la que estoy Es buenísima Y no la busqué Así a post O sea Simplemente busqué Un sitio Que hubiese buena pista Y tal Y un sitio Para hacer la casa Que tenía en mente Pero no sabía Que estaba En una ubicación Tan tan buena Rosa y ceniza Vale Vamos a meter aquí Esto Y la armadura Ahí, ahí, ahí Por esto habéis visto Que me he gastado Un montón de De balas de estos Que me compré Ya 18 módulos Creo que fueron Y lo estoy ahorrando Para cuando tengamos La armadura De servicio secreto Para meterle los rolls Y conseguirlo de inflexible De momento No voy a meterle roll A ningún arma ni nada Vamos a venderle Al tío Este No me puedo cambiar Ahora Joder Me he tío Aguando A ver si tengo Algo que vender De aquí A ver 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 Esto quizá ¿No? Esto también Lo voy a tirar Eso no Porque es Plasma de la enclave Uh A esto si que le vamos a tener Que meter unos rolls Me parece a mi Es que este rifle Tesla Está muy bien Lo podría poner a la venta Porque honestamente No estoy usando nada Al rifle Tesla Ahora mismo Ah por cierto Esto es vampiro Esto también podríamos poner a la venta Porque tampoco lo estoy usando Y me está ocupando espacio Y eso es un problema gordo Uf Este rifle Lo compré No Este rifle me salió ¿Verdad? O lo compré Este rifle Lo puedo vender Por un Un momento Ah con balas explosivas Ostras Vampiro con armas explosivas O sea con balas explosivas Este no lo voy a vender Esto me voy a quedar yo con narices Este es el mío Mi lanzallama Y esto Este creo que también lo voy a poner a la venta Pero ahora cuando Ahora cuando vayamos para allá A ver Le rogamos que No apuñale A otros clientes Mientras compran No tengo en serio Te voy a comprar algo A ver ¿Qué tienes para mí? Ah, el armazón Es que creo que tengo todo lo que me interesa En verdad Banco rústico largo Venga Me mira a mí ¿Qué tal si deja de hacerlo Y empieza a comprar? Esto también por ejemplo Yo que sé ¿Por qué aparato? Estos son miras de mierda No me interesan las miras Vale Ahora en stock Artículos Obtenidos por medios cuestionables Ahí Ahí Esto cuánto vendrá Vale Estupendo Y Ahí A ver si no voy a vender mis cosas Sin querer Vale Uf, esto va a reventar Vale Y ahora Que no se me olvide Cambiarme esto Vamos a poner a la venta Las cosas de allí Y vamos a reparar Mi arma De hecho Vamos a poner a la venta Bastante cosas Vamos a poner Este no Porque esto me interesa El arma gamma Es que yo no lo uso Tío Pero puede estar bien Mira voy a poner esto Primero que nada El latido de amor El servo puño Y la metrallera de plasma La metrallera de plasma La vamos a poner por 5000 chapas Y me da igual Totalmente Porque esta arma Si que la quiero 5000 chapas El servo puño Lo vamos a poner por 2000 Esto Como es vampiro Lo voy a poner por Velocidad de arma Uf Esto lo voy a poner por 10.000 Vedere Y te has pasado No lo se Igual si Igual no No lo se Esto por 5000 Y ya está No se si me habré pasado La verdad Yo Esta arma Esta arma La vale 10.000 Osea mira la estadística que tiene A ver si no se Vale Vampiro Velocidad de arma Y tarda un 50% En romperse 10.000 Porque si no me la quedo yo En verdad Lo he puesto a ese precio Como para que no me la compre Quédamela yo Es una excusa Vale Necesitamos la perk De Necesitamos la perk De Artesano de arma Vale A ver Ok Y esta igual Esta de hecho me la voy a arreglar ya También Estupendo El solomillo Cuanto le queda 8 minutos Que perfección Porque me la voy a comer A veces me pongo a pensar A ver Me desperté en un montón De restos en llamas Y conocí a alguien Con el tiempo Ese alguien Se ha conocido En una persona Muy importante No creo en el destino Ni en nada Por el estilo Y Esto A ver Y aquí vamos a meter Las cosas Estas Bueno Algunas si que me las voy a llevar Esto lo voy a dejar aquí Las mías Eh Y me voy a llevar esto Carne de Bocaditos de iguana Esto me lo llevo Ahí está Ya que hemos reparado esto Nos quitamos esto Y ponemos La rabia de los aviondos Vale Cuantas cosas Tengo un montón de armas De 3 estrellas En la tienda Por si a la gente le interesa En verdad Tengo muchas cosas En la tienda Y le bajo el precio También a las cartuchas De copeta Eso es un camp A ver Tiene 17 Uy Igual me interesa algo De aquí Igual me interesa algo A ver que ahora es Uf Una horita más Puedo estar Una horita más Una horita más Vale Esto tiene puesto la El candado ¿Dónde tiene el tío? Esta es la máquina Aquí Que casa más Horripilante Colega A ver que tiene por acá ¿En serio? ¿En serio tío? ¿Me estás vendiendo Estos 4.000? Mira Ah no He completado la misión Pensaba que iba a comprar algo Eh Bro ¿Qué son estos precios? Bro ¿Qué son estos precios? Vale Este tío no puede ser Muy Muy Bro Esta es el arma Que me ha comprado A mí Esta es el arma Que me ha comprado A mí No me lo puedo creer Y le ha puesto a la venta Por más precios Ostras tú Que sinvergüenza eh Uy Pues este Tiene puesto a 1.700 Ostras Tú ¿Qué tío más ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Calterty Qué malo es Colega Qué tío más malo De verdad Qué asco de tío Me lo compro Y le pone a la venta ¿Y qué son esos precios? Y esas armas Que está poniendo Un arreglado de mierda Por 4.000 ¿Sabes? O sea Yo el arreglado Que tengo puesto Lo tengo puesto Por 4.000 Pero tiene Tiene sentido O eso creo yo Las mierdas Esas que Los arreglados Que tiene Son una mierda Vaya Pero si es 7.6 Ya me he enterado De lo que has hecho Por Gale y Rara Gale parecía Bastante feliz De ver a Rara Aún así Me molesta bastante Que nadie de aquí Moviera un dedo Por ella Menos mal Que has aparecido tú No me estás tomando El pelo O pasa demasiado tiempo Mírate Cuánta humildad Oye Es más importante De lo que puedas creer Puede que esa niña Sea la razón Por la que Gale Está tranquila Y no intenta Devorarnos Como los demás Supermitantes Ya Vaya Para el carro 7.6 Aunque agradezco El entusiasmo Aún no estamos listos Ese refugio Que vamos a asaltar Tendrá una gran seguridad Contra la que no servirán Ni los explosivos Ni el músculo Si quieres superar La seguridad Y otras sorpresas Solo hay un tipo En el que confiaría Para lograrlo Caballero Johnny Dos armas Tendría que haberme asociado Con este tipo Me suena Ese no es el del drag Así están las cosas Johnny es auténtico El mejor tipo que conozco No haré este trabajo Sin él Piensa en él Como un seguro El caso es que Como es tan esencial Para que tengamos éxito Cree que puede hacer Lo que quiera Y hasta cierto punto Es verdad Dicho eso Puede ser caprichoso Que Johnny no quiere Hacer un curro Pues no lo hace Como sabes mejor que yo Lo que nos jugamos Quiero que intentes Convencerle de que Este trabajo Es perfecto para él ¿Lo pillas? Vale ¿Puedo interactuar contigo? Gracias Sí Si conozco a Johnny Pediré una gran parte Del premio En mi opinión Lo vale Pero quizá Puedas hacerle entrar En razón Para que esta vez Hacete una parte razonable Suerte 76 Vale ¿Que quieres algo? Ha mejorado tu reputación Bien ¿Y ahora que reputación tengo? Neutral En serio Después de todo lo que estoy Haciendo por vosotros Me estáis tocando Las pelotas Tío Efectivamente El del trajecito Saludos 76 Ya me he enterado De tus planes Para el refugio 79 Así que no voy a andarme Con rodeos Y te digo Que cuentes conmigo Así es Esos montones de oro Ya son prácticamente nuestros Trampa No hay trampa No hay trampa que valga Es un buen acuerdo Antes de apuntarme al asalto Al refugio Necesito un favor Tienes ciertas habilidades Que me vendrían bien En un asunto importante A ver Cuéntame Mientras no tenga que tratar Con niño O con necrófago Suicida Me vale Eso no lo voy a decir Suelto por lo de necrófago Suicida Venga vale Tiene trampa ¿Es eso lo que quieres oír? ¿Acaso importa? Vamos A dejar el tema Anda Te pondré al día Solía hacer Trabajillos Con Hal Mi compañero Somos viejos amigos Lo conozco Desde antes de la guerra Cuando me uní a Meg Y los demás Hal y yo Nos separamos Unos vándalos De mala muerte De Huatoga Le retienen como esclavo El serito guía Huatoga ahora A saber a qué No sé cómo liberarle Tocate los cojones De lujo Sabía que podría contar contigo Estos tipos Tienen una arena En lo que antes era El centro cívico De Huatoga La otra punta del mapa La gente va a luchar Por dinero Comida Provisiones De todo La mitad De los que compiten Son esclavos Y sus dueños Apuestan por ellos Otros Simplemente Van a ver Si se hacen de oro Vale Así que quieres luchar En esta competición Mientras todo yo Salva a Hal Casi Pero no Necesito alguien Que se haga pasar Por mi esclavo Ahí entras tú Amañaremos el combate Y trataré De venderte Al dueño de Hal Cuando ganes Una vez estés En la zona De los esclavos Te escaparás Junto con Hal Y nos reuniremos Los tres ¿Alguna pregunta? Hijo de perra Me ha mandado Todo lo peligroso A mi Ese es el espíritu Mira Te explico Nos encontraremos En el centro cívico De Huatoga Yo iré preparando El terreno Cuélate por la puerta Trasera Te esperaré allí Interpretando mi papel Te meteremos En la competición Y bueno Ya ultimaremos Los detalles Cuando tenga Más información Nos vemos allí Ok Vamos a ver Eh ¿Cómo se mantiene este? Zeta layer ¿En qué lío se habrá metido Esta vez? No viene nada Uh Qué perfección Mira este campamento Aquí Qué perfección Este campamento Y encima Vamos a chequear Lo que tiene Viaje gratuito Huatoga Prácticamente Nos costará 10 chapas O algo así Hay que mirar Siempre por el dinero Cojones ¿Qué está pasando aquí? Uh Lala Dios Dios La que se ha liado aquí Tiene tres máquinas Madre mía Pero el tipo este Que tiene aquí Montado ¿Qué tiene el tipo este Aquí montado? A ver ¿En serio? Me he citado bastante bien En verdad Me he citado muy bien Bueno de hecho Literalmente Mi lanzallamas Es como esto Bueno es mejor Porque tiene Lo de que cuando recarga Tiene más 250 Resistencias El daño Vale Vale Bala explota Infige un daño De arma De bala No está mal Este en verdad Pero no Pero no Tiene algo más Planos Otros ¿Qué son otros? Que tienen en otros Que tienen un montón de cosas Ni carga Ah Ayuda Ah Tiene suero Ok Dios ¿Cuántos sueros tiene El cabrón este? Hombre Están a buenos precios En verdad Me compraría todo Y me quitaría Así me quito las mutaciones Que tengo Que tengo algunas Que no me interesan Pero lo he visto Más parato Lo he visto a 300 Por ahí O sea Esto no se Tiene 336 Que locura Cabeza de tragador Cabeza de coloso Buendigo Vende más caro El cañón triple Para lanzamisiles Que en la máquina Madre mía Vale Nos vamos Eh ¿A dónde tengo que ir? Aquí ¿No? 7 chapas Ok Me lo puedo permitir Me lo puedo permitir Vamos a ver Vamos a jugar aquí Con la Realmente Al centro cívico De Guatoga El futuro De los eventos El centro cívico De Guatoga La turno Target D Fue una unidad De los rangers De la otra unidad Liderada Por la teniente Elizabeth No sé qué Ah Mira Coño ¿Cómo sabes Tío? Yo me encargo De hablar Tú calla Sígueme Y recuerda Que estás A mis órdenes Anda Ahí estás Date prisa Que vamos tarde Tienes suerte De que no te haya Convertido en pienso Para los Mayerlarks Mayerlarks Sí ¿Se pronuncia así en serio? Yo digo Mayerlarks Mayerlarks Ok Mayerlarks No tengo Uy ¿Este tío aquí colgando? Mayerlarks Me cuesta decir la palabra Mira que tengo un C1 Mayerlarks Creo que es así Oye Tu esclava no lleva collar Llévatela dentro Y pónselo cuanto antes No vaya a ser que aproveche Para meterse en algún lío No te preocupes Aquí lo tengo Anda suelta de vientre La pobre Ha tenido que salir corriendo A dejar el pastel Antes de la competición Qué ascazo No creo que le quede nada No tienes nada que decir Escoria Lo siento señor No volverá Hay que seguir el rol Hay que seguir el rol Ponme Ponme el collar Yo si es que suena terrible Buena Uy 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 A los cuatro recuerdos Uy Uy pata De lujo Uy yo Que de cosas No Ponme el collar Anda Hostia Hostia Perdona Perdona Solo intento que resulte creíble Te iba a poner soldados Hosaina de nombre artístico Pero pensaré en algo Un poco más digno Al margen de eso Me temo que tienes que seguirme La corriente No podemos arriesgarlos A que nos descubran Por proteger nuestro ego Tiene razón Tiene razón en verdad Mientras tu esperas aquí abajo Yo voy a explorar un poco el terreno Y a hacer algún que otro trato Hay tres rondas Tendrás que liquidar a todo lo que te echen Entre ronda y ronda me pasaré a verte Para darte ánimos Y veremos que opciones tenemos En verdad nos lo vamos a pasar bien yo creo Vale A ver Vamos a la operación Ah está completada Ya la hemos completado Ok Vamos Vamos allá ¿Creéis que moriremos? No puedo utilizar la cerveza de armadura Seguramente ¿no? Sería como muy raro Sacar a un esclavo con la cerveza de armadura ¿No? Unidad nuclear Que va en último lugar ¿Cómo lo hará el siguiente? ¡Que salga! A ver Yo tengo aquí esta mierda ¿Quién yo? Vamos Cujones ¿Qué sensibilidad tiene esto? ¿Quién senta en el banco? Venga Vamos a reventar Todo lo que pongan por delante A ver Dame un segundo Ya usa en verdad esto No quiero gastar balas ¿Tengo 25 años? ¿Tengo 25 años? Esto es lo mejor todavía Hombre Esto como se han ido al bajo Siento decir que es complicado Esto me lo llevo todo No viene a apuntar No viene a apuntar Tu compañera Siento arruinaros lo agente Pero nuestro luchador veterano Don nuclear No pudo con ello Lo siento Don Y así son las cosas ¿Estáis listos para los juegos artificiales? Adiós Don Estoy esperando Vale Vamos a limpiarle O no Da igual Nos tomaremos un breve descanso Mientras preparamos la arena Para la segunda ronda Venga a comprar comida y bebida Capullos Vale Listo Faltan dos rondas más O sea aquí Se puede complicar esto Me parece bien Para echarte una mano Con el combate Me parece bien Creo que puedo ganar limpiamente Pero me interesa más la droga Vale Yo me encargo de distraerlos Tuve a la taquilla De Dol nuclear Solo podré entretenerlos un rato Así que Date prisa Vamos allá Las drogas te durarán Al menos una ronda Así que aprovechalas A ver Tengo un montón de drogas No sé ni por qué hago esto Pero Vamos a ver Mezcla de drogas personalizadas Que será una cosa Súper chetada ¿No? Vale Siento y espero Vamos allá Yo Me la guardo Me la voy a guardar Para la tercera ronda Creo que no necesito nada Pero Me la voy a guardar Para A ver si puedo quedar aquí arriba Creo que de aquí estoy de lujo La novedad Imponerse a nuestros veteranos Con más experiencia Ah que pueden disparar Si pero las disparan abajo ¿No? No Las disparan aquí de hecho Pincha 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 Algo en lo que pensar Vale ¿Ya? Ah si Muerte Klaus Al final de la segunda ronda Nuestra favorita Maximum Maddie Sigue a toda caña Desde aquí yo creo que no me habrían matado Estaba por aquí ¿No? Muerte Klaus Ah que los matan Si ganó yo los matan Mientras preparamos la siguiente ronda Pida a emborcharos Con la meada de brahman Que tengamos por allí Vale Nos vamos a tomar la droga En esta ronda ¿Vale? No sé No sé que demonio será De hecho Vamos a comprobarlo A ver un momento Me cago Me haciendo Ostras Que locura Cojones Que bueno Buen trabajo Aniquilación Atómica Pero vas a tener Que hacerlo mejor Para ganar La última ronda El segundo puesto Ahora es el último Cuando ganes Me reuniré contigo En la arena Y concretaremos En plan final Me gusta esta misión De la arena ¿Eh? Comparada con la otra De la niña De la nariza He encontrado algo De información adicional Que nos servirá Para sacar ventaja Si quieres Creo que podré Convencer a Maximum Maddie De que pierda la ronda Si le digo Que desactivaré Su collar Y la liberaré Bueno Como quieres que te ayude Para esta ronda Para esta ronda Eh Pero honestamente Voy a ganar limpiamente Confío en mi Va a ver lo que voy a hacer ahora Me van a poner a un sanguinario Seguro Un sanguinario Creo que me van a poner Cinco o seis sanguinarios Pero Veremos Veremos Que pasa A ver si me veo Muy agobiado Si veo que puedo sacar La servo Yo creo que si puedo Sacar la servo Eh Si que puedo Pero bueno Ahora vamos a tomar La droga Y ya está Se ha dicho Me la voy a tomar ya Bueno venga Vamos a ponerla aquí Vamos a meternos primero Vaya más tontería Vaya más que se bugue Bueno que no se active Vale Dame un segundito Ábrete por favor Vale ¿Dónde está la mezcla Esta de De droga gigantesca? POM Aniquilación atómica Regresa a la arena Para la última ronda Gente Es raro Que los novatos Puedan plantar cara En especial Durante un encuentro De eliminación Como el que tenemos Esta noche ¿Qué es? ¿Un monstruo de Graston? Venga Fácil ¿No? En verdad Lo voy a hacer con esto Coño Le he reventado Colega Oh 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 Damas y caballeros Ya sabemos Quien ha ganado Puede que haya entrado En el ring Como aniquilación atómica Pero sale como Superviviente Total Pues perfecto Y encima me llevo Una parte que me he llevado Exactamente Enhorabuena A su propietario Reginald Humphries Esta noche Cenarás bien ¿No? Utiliza automáticamente Nuestra necesidad En cuanto a nuestra Antigua campeona Lo siento Maximum Madi Pero esta noche Has decepcionado Los de la zona De salpicadura Sabéis lo que significa Nos vemos Se ha apagado Como un robot Pero creo que lo que Revienta Es el collar ese Vale Ah Me tengo que reunir Con Johnny Donde está Johnny Exactamente Escúchame rápido Ahora pasará Lo siguiente Sargento Te va a ofrecer Un trago De la copa Del ganador Y lleva un Sedante potente Para contrarrestar La adrenalina Y evitar que Los ganadores Intenten algo estúpido Toma esta llave Escóndela bien En cuanto Hall y tú Os liberéis Nos veremos aquí Mira Ahí viene Sargento Ya te quiere comprar Así que No hay mucho Que negociar Está todo hecho ¿Alguna pregunta? Entiendo que No tengo por qué Me ve Hostia No tengo carisma Suficiente Le puedo poner Esto Lo hacen muy bien ¿Has tenido experiencia? ¿Dónde está el sargento Este que dice que No me jodas Tío Por favor Ah no Está aquí Vale Oye Sargento Un buen precio Mientras puedas ¿Alguna otra cosa Que debas saber Al respecto? Nah Te estoy vendiendo Un caballo ganador Siempre arrasa En todos los combates ¿Qué me dices? Ja Eres de los buenos Rey Trato hecho Te pagaré En cuanto lleve La mercancía Con el resto No pienso beber eso Salud Ah pues si Me lo tengo que beber Hostia estoy fatal ¿Qué toca hacer Supuestamente? Vale ¿Qué coño? Que no pensaba Que iban a estar Los enemigos Yo aquí No me lo esperaba La verdad Habla con Hall Eres nueva aquí Esperemos que dures Más que el último Vengo a rescatarte Espera Johnny Me sorprende Que viniera A salvarme Es genial ¿Cuál es el plan? Pues No es la solución No es la solución Más elegante Pero entre tú y yo Creo que nos las podemos Arreglar Sí Además esta gente Se lo merece Bueno tú déjame que me encargue yo Tú déjame que me encargue yo Y quédate atrás Anda Vas a ver A ver a los profesionales Cómo se hace No hay nadie ¿No? ¿Por qué no puedo utilizar Tienen que acercarse Johnny ¿Qué tal estás? Gracias por sacarme de allí Hall Amigo mío Tienes una pinta horrible Encajarás de maravilla en el infierno Ah Tomás por culo Estupendo Gracias por todo 7-6 Tiene razón Perdona que te haya mentido Pero Si hubiera sabido Que todo esto era para matar a Hall Probablemente No hubieras venido Bueno sí Si me da chapa Si vengo Me timó La última vez que trabajamos juntos Se quedó mucho más de la mitad de la recompensa Y me mintió Cuando me di cuenta Ya se había largado Diciendo que no quería echar raíces en cráter Tenía que dejar bien claro Que nadie le toma el pelo a caballero Johnny Weston Ni siquiera Hall Su mejor amigo Joder Es muy sencillo No intentes colármela como hizo Hall Y nunca tendrás que preocuparte De que te pegue un tiro Era un asunto personal Tenía que ser yo el que se las hiciera pagar No un aspirante a emperador romano De poca monta Como sargento En este mundillo La frialdad es esencial Míralo desde este punto de vista Por un lado conseguí vengarme Y por el otro Le liberé En cierto modo Le he hecho un favor Vale Si tú lo dices Vale Antes de que nos vayamos Quiero Hablarte De un asunto Dile a Meg Que si no me da el 50% De su parte De la recompensa No cuente conmigo Uh El evento ruleta Vale Vale No hace falta que te tenses El 25% Me vale Volvamos a Crater Pues Vale Bueno 150 chapas Dampoco me voy a quejar Dile a Meg Que ya puedes asaltar El refugio 79 A ver que me dan Agua Granada Oh El plano del destripador En serio Si vale Pasta en la tienda Eh Vamos a ver un segundo Cojones Que de De planos tengo ¿No? Destripador Banco rústico Basado internet Ah Esto lo he comprado antes ¿No? Darda para armar Propulsores del T45 Joder Pero No sé de que tengo tantos planos La verdad ¿Tengo recetas? No Vale Eh Vamos un momento a A mi casa ¿Se va a unir gente a esto? Es que en verdad Es un evento muy chulo Tío Me lo tenía enseñaros Pero es que no Eso sí que no puedo hacerlo solo Eso sí que no puedo hacerlo solo Es muy complicado el evento Es una ruleta Y pues en función de lo que te salga Pues te salen unos enemigos O otros Pero hay Los enemigos que te salen Son brutales Da igual la recompensa De todo Que pasa que hay algunas Que son mucho más complicadas Hay una En concreto Que te salen Tres o cuatro Vejemos De estos De los tochos ¿Sabéis? Entonces pues Oye Me han dado Creo que he recordado Un arma legendaria ¿No? ¿Sabéis qué pasa? Que es que no tengo Es que no tengo La tienda está ya Toda la chapa Castada ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces Vale Vamos a ver un momento No No Uff Dios mío Wow Me he acojonado ¿Eh? Uff 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 Estoy por quitarme la del inventario Esto no sé Porque lo Cuando lo meto aquí directamente Se Tritura Solo Da cristal El flotador de congelador Que bueno Cuero Aceite Ácido Vale Para adentro Ok Eh Tengo más cosas Tengo aquí uno de estos Y la granada de fermentación Si me interesa Para hacerme granada nunca de esta Esto lo voy a guardar también La vista desde estas montañas No tiene mucho que envidiarle al espacio Mira hay un chaval ahí En mi En mi Está viendo cosas A ver si me he comprado algo Yo con ese nivel Ya me estaba comprando cosas guapas ¿Eh? Y tengo cosas interesantes No me podéis decir que no hay cosas interesantes En la tienda Hay cosas interesantes Igual el precio sigue estando caro No lo sé Pero Cosas interesantes hay Vale Estupendo Ok Vamos a Habrá con esto de aquí A ver que dicen A ver que ahora es Vale No creo que nos dé tiempo Hacer esta misión Pero bueno Por lo menos vamos a dejarla iniciada Tenemos todo lo que podemos necesitar Solo estamos esperando a que te decidas 76 ¿Qué? ¿Vamos? Una vez empieza el salto con los Ninguna misión con los colonos de fundación ¿En serio? No podrás continuar ninguna misión Vale pues Dame un segundo No lo vamos a hacer entonces todavía Esto Vamos a hacer Misiones de De los colonos Mira se ha unido gente Estupendo Pues el episodio de mañana Es que claro Ahora No voy a poder hacer ninguna misión En serio Ni secundaria Ni nada ¿De verdad? ¿Y no puedo hacerlo con los dos? ¿El asalto al de este? Vamos a ver Chicos 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 Que está muerto Uy 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 Una cae aquí liada Ok Me llevo todo Vaya a ver Que evento más guay Me tengo que informar De cómo funciona esto Porque si es verdad Que luego no puedo hacer nada Para los Colonos Tío Igual no me renta Este pedazo de bicho ¿No? ¿Me recuerdan a los bichos estos Del Resident Evil 3 A los ¿Cómo se llamaban? Los gamma Los que estaban en la alcantarilla No sé si lo recordáis Dale, dale, dale Dale la ruleta Hostia A ver que sale Ojo Esto creo que era para buscar ¿No? ¿Cómo he muerto? Pregunto ¿Cómo he muerto? He aparecido al lado No tengo bolsa ¿Y yo qué cojones? Me voy de aquí Quita, 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 quita ¿Cómo, cómo? Ah, muévete o explota Vale No lo había leído ¿Y no he dejado yo bolsa? ¿Qué es lo que tengo que pesa tanto? Tiene que ser algo de aquí Cogido de tragador La virgen Hostia Una rata legendaria ¿En serio? Hacha multiuso Vamos a tirar una bomba nuclear Pero mola un montón ¿A que mola el evento este? Ahí está Cuidado con los peces sapos Que nos revientan ¿Cuál es el bufo que da? El cocido este de tragado Vale, fuera Da comida simplemente Lo voy a tirar Fuera Esto si me lo como Esto también Que me da efecto aleatorio Fuera Lo como Piñeta de botellín Destruye la Ah, vale Ok ¿Tú vas con esto Hago más daño? Vale ¿Se acabó el evento? No Dale, dale, dale Está súper guay el evento Tío Todo aleatorio Hostia Vejemos super mutante Dios Como nos reventamos Madre mía Dios Como nos reviento Tío Que barbaridad Como pega A ver con esto Wow 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 Que bueno Que es lo que he pillado Que pesa tanto Se acabó El evento Es que está súper guay Tío Ahora que lo veo Hemos subido hasta un nivel Banco de circo Nota del tesoro Nuka cherry Perfecto Cruja animales No se lo puedo vender Eh Que es lo que tengo que pesar tantísimo Esto A ver Esto fuera Esto fuera Fuera Aclaro Toda esta mierda Lo que está pesando Fuera Y fuera Con esto deberíamos atletar Efectivamente Y otro evento Se inicia Es un jefe Objetos de camp Únicos Pues mira Eso es lo que vamos a hacer De hecho Vamos a necesitar Un Radex ¿No? Y el traje ¿No? De Este evento Creo que nunca lo he hecho ¿Eh gente? Dime por favor Que en mi De esta no hay En serio Corre 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 Ayuda 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 Voy a morir Ay No me puedo mover Se me han quitado Todos los efectos No creo en el destino Ni en nada Por el estilo Que pesada Tío Siempre dice lo mismo Nada de lo ocurrido Casi tiro esto Otra vez Vale Todo fuera Y también Todo esto ¿Hay algo más Que te voy a dejar? No ¿Qué es lo que Me está pensando tantísimo? Para ¿Por qué no me funciona El solomillo? Ah Igual que se me ha gastado ya A ver Vamos a comerlo A ver Si es verdad No Es que Es por esto Vale Vamos a poner el acervo Espero poder entrar Y además justo al lado De mi casa De lujo Pues otro viento nuevo Que tenemos Que nunca había hecho En el canal Vamos a hacerlo ¿O no? Bueno Espero que haya gente Muy difícil Hay peña Si que hay peña En serio Tío Ah Porque la mochila No funciona así Vale ¿Qué es lo que Tengo que pesar tanto? Un segundo Perrito de nuca Botella ¿Esto qué es? Espérate Vamos a dejar Cosas de comida aquí Bueno De hecho Vamos a dejar aquí Como 20 30 de agua purificada Cerveza Todo esto Lo vamos a dejar Esto 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 pesa Vale Suficiente Para unirse al evento Ahí está No sé qué nariz Será La verdad A ver Entre la cerebro Amadura Y el Y de hecho Me sigue dando Un poco de radiación A ver Me voy a quitar Un poco Me voy a dar Un poco de vida No sé por qué No me curo Espera Que el pozo Quede despejado A la escombra Un huendigo Pero ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente tengo que esperar Pero ¿Y la peña aquí? ¿Dónde está la peña? Solo hay un tío ¿No? ¿Y se ha pirado? No sé lo que hay que hacer La verdad Yo me teme dentro A mina Me da igual ¿Qué es esto? Fall in danger Espera que el pozo Quede despejado De escombro Oye Este no es 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 el evento De Ah Este es el Este es lo de La misión Esta de los De los De los tíos Estos A ver A ver ¿Qué me da esto? Es que Con la Los síntomas Se eliminan Con el Radex No sé si lo sabéis O bueno Por lo menos Me pasa eso Creo que hay que aparecer Un blando Incluso esto Todos los efectos secundarios Se me Todo Todo Se cancela Todo No entiendo Subidón de azúcar Más Más Tres de agilidad Claro Se me bajan Todos los puntos Por todo He perdido Todos Mi Mi atributo Por si fuera poco Estoy con la salva madura Por lo tanto El inflexible No funciona Hostia No puedo saltar Tío Dios Que inútil Soy Ahora sí ¿No? Nos fuimos No sé Qué demonios Esto Gente Pero Tengo Tengo miedo Early Williams Qué cojones Aquello Qué es eso Tío Oh Pero si no le hago daño Pero ¿Por qué no le hago daño? Tú 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 Qué cojones Voy a morir Bro Las mutaciones Me hacen falta No puedo jugar Sin mutaciones No puedo correr Bro Bro Porque me he tomado El Radex ¿Me puedes explicar Qué es esta mierda? ¿Y por qué no viene Nadie? No sé No puedo correr Por el puto Radex De mierda Es asquerosa Basura ¿Cuánto queda el Radex? Dos minutos Dos minutos Sin Así no puedo hacer nada Lógicamente Yo sin mis mutaciones No puedo hacer nada ¿Por qué no viene nadie a ayudar? Tío Si éramos Cuarenta mil personas Para el evento Y ahora no hay Nadie Haciendo el evento Estupendo Hay gente fuera de la mina Pero no está haciendo nadie nada Esto es imposible ¿Qué va? 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 Si es que no estoy haciendo daño ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué no estoy haciendo daño? Nada tío Yo no puedo con el peso Nada No puedo ¿Qué va? No puedo con el peso Aquí va Aquí va Voy a morir Claro que voy a morir Pero si es que no entiendo ¿Qué es lo que tengo que pesar tanto? Nada Esto es imposible Este evento Hace los dos personas Solo de este nivel No se une nadie No comprendo Que hace un nivel Aquí 200 Esperando Y no se va No se vale El efecto del Radex Un minuto Ya morí Claro ¿Sabes cuál es el problema? Que no me puedo desplazar rápidamente Porque tampoco puedo mirar Lo que tengo en el inventario Que pesa tanto Que no puedo soltar Se van a estar bugueando El cruz de animales Es que yo no se cago con esto ¿Tengo ya el peso suficiente? Me voy de aquí A ver Es que esto es una buena Farmeito de Madre Lo siento Paso Si me he pegado un golpe No me puedo desplazar rápidamente No lo puedo creer Tío No Por favor Tres Tres Uno Bien Oh He salido He salido He salido He salido Buah No se une nadie Ni siquiera mis compañeros Es que de verdad Tío Que asco de gente Oh Dios mío Lo he pasado realmente mal Lo he pasado realmente mal Lo bueno es que me he llevado Un montón de tornillos Si sin ti hay un tornillo suelto En serio Que bueno He recuperado mi peso Gracias a Dios Terrible Lo he pasado mal Un segundo Que tengo aquí tío Que pesa tanto Que estoy hasta las narices Todo esto que es legendario Lo que tengo aquí Mira El cruz de animales Si que lo voy a poner Lo voy a vender A 1500 Por ejemplo Ahora Otra cosa más Para la colección Uff Es que hay aquí gente Pero no se une nadie Al evento Entonces pues yo no sé Que Que hace ya Pues entonces No sé Creo que para el episodio Que viene Vamos a Hacer misiones con los colonos O algo Porque dicen que ya no podemos hacer Nada con los colonos Si elegimos el camino De los saqueadores Entonces Si hay misiones secundarias Pues No las petaríamos ¿No? Vale Bueno De hecho Nos vamos a pasar Es que no hay nadie En el evento Madre mía Que gente más Sinvergüenza No hay ningún equipo De De operaciones diarias Eso es raro 85 piezas de armadura De 3 estrellas Ojo Porque podemos 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 Down el gordo Ah Espérate Igual puedo hacer Puedo ir con los dos No lo sé Tengo que informarme Es que leí algo por ahí Por internet De que podíais con los dos Pero no estoy seguro Habría que mirarlo eso 89 piezas de armadura De 3 estrellas Ahí tiene que haber Algo Algo interesante Hombre Imaginaos que conseguimos Aquí la armadura Inflexible Es que 85 piezas de armadura ¿Quién hace eso? Comrad Comunista Vale Comarada Comunista ¿Esto qué es? A ver ¿Qué tiene este tipo? Es que ni carga ¿En serio? Yo solo me interesa Inflexible Ok 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 Vale 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 Estos precios Ridículos Bueno A ver Este está bastante bien Buah Que puta mierda Brazo pesado De Robot Ja 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 ¿Qué son estos precios? Pregunto ¿Qué son estos? Madre Encima este es el nivel Muerto Ja 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 Escucha lo que ha dicho el robo ese Ja 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 El caso es que podríamos completar esta misión, tío Vale ¿Y cuál es el...? ¿Cuál es el de este, tío? ¿Qué misión es esta? Vale Vamos a ir al interior un momento Es que no sé si debería hablar con los dos Sobre eso Pero claro, hemos ayudado a los sacadores Y si ahora tenemos que ayudar también a estos, tío, es un problema gordo, eh Bueno, gente, está informándome y creo que solo podamos coger un bando O sea, que vamos a dejar aquí el episodio de hoy Y definitivamente vamos a pillarnos a los sacadores Me tengo que ver un vídeo de cuál es mejor Si uno u otro Pero ya me lo miraré Pero me tengo que irte a la gente O sea que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos mañana en el próximo episodio Hasta la próxima Chao, chao 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 Gracias.